Muy buenas tardes y bienvenidas de nuevo a un nuevo directo de Red Infertiles, de Red Nacional de Infertiles, nuestra asociación, la Asociación Nacional de Pacientes con Problemas Reproductivos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, en algún buen momento de tratamiento y con muchas preguntas para esta tarde, porque esta tarde tenemos con nosotros a un doctor, que es el doctor Alex García Faura, del Instituto Marqués, y con él vamos a solventar todas vuestras dudas. Es una ronda de preguntas abierta, es decir, que podéis preguntar cualquier cosa acerca de vuestro tratamiento. Enseguida vamos a contactar con él. Y recordad que tenemos por delante una horita, una buena hora, que vamos a dar solución a todo lo que planteéis. Luego se quedará grabado este directo, como siempre. Quedará tanto en el feed de Red Infertiles como en el de Instituto Marqués. Pero yo os recomiendo que os quedéis, que os quedéis esta tarde para hacer vuestras preguntas. Algunas ya nos han llegado por correo, empezaremos por ellas, pero también podéis poner tanto en el chat como en la cajita todas las dudas que deseéis para que pasemos a resolverlas. Nada, yo me presento como siempre, soy Dulce Iborra, periodista especializada en fertilidad, medicina de la reproducción. Y esta tarde, como siempre, pues seré vuestra voz. Así que aquí estoy para lo que haga falta. El doctor Álex García Faura es director científico del Instituto Marqués y también especialista en medicina reproductiva con más de 20 años de experiencia en esta área y pertenece a la tercera generación de ginecólogos. En concreto, él es especialista en diagnóstico prenatal, embarazo, embarazo de riesgo, patología mamaria y reproducción también en pacientes oncológicas. Pero sabe de todo, de todo lo que tiene que ver con la fertilidad y con vuestras dudas sobre la reproducción asistida. Así que, sin más, vamos a contactar con él, que lo debemos tener ya por aquí. Bueno, seguimos la primera. Esperando al doctor Álex García Faura. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Muy bien. Perfectamente. Muy buena corrupción. Esperemos que el wifi aguante. Seguro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va por el Instituto Marqués? Sí, como siempre, con mucha ilusión y con el mejor trabajo del mundo. Estamos dando muy buenas noticias esta semana. Sí, sí, la verdad es que yo la verdad es que desde el lado de innovación y del área científica siempre intentamos aportar un granito más, un poquito más de innovación para mejorar los resultados de nuestras pacientes. Ya son resultados excelentes, pero tanto nosotros como ellas siempre queremos más. Claro que sí, claro que sí. Ya hemos superado con mucho a la naturaleza, ¿no? Ahora la ciencia que siga adelantándose a todo y a ver cuando conseguimos que todo el mundo pueda completar su proyecto reproductivo, ¿no? Bueno, pues tenemos una horita por delante. Ya he comentado que pueden hacer las preguntas que estimen oportunas porque es una ronda de preguntas libre. Cada uno puede preguntar acerca de su tratamiento. Y yo tengo aquí muchas que ya han llegado por email. Así que, si te parece, comenzamos. Vamos allá. La primera es una paciente que pregunta hasta qué reserva ovárica se puede intentar hacer la fecundación in vitro. Yo creo que hablamos bien de la antimuleriana, ¿no? Mira, quizá lo primero que tendríamos que explicar a todas las pacientes es que la hormona antimuleriana no tiene ningún impacto sobre la posibilidad de embarazo espontáneo. Y hay pacientes que vienen con una antimuleriana baja o un recuento bajo y les dicen que pueden tener problemas. Pero la verdad es que hay que tranquilizarlas en el sentido que el nivel de hormona antimuleriana no está relacionado con la posibilidad de embarazo espontáneo y sí está relacionado con la posibilidad de estimular y recuperar óvulos durante una fecundación in vitro. Pero que una paciente tenga una antimuleriana baja no significa que en ese momento no pueda quedarse embarazada con las mismas opciones que una paciente que tiene una antimuleriana más elevada. Sabéis que esta hormona y el recuento folicular van reduciéndose con la edad. A los 35 años nos queda un 10... bueno, perdón, nos queda... A las pacientes, a las mujeres, les queda un 10% de sus óvulos. A los 40, solo un 3%. O sea que la tendencia natural de esta hormona es bajar y sin duda tenemos muchísimas pacientes de más de 38 y más de 40 años que nos consultan por primera vez y tienen una hormona antimuleriana baja. Aún así, quizá el problema principal no es la cantidad de óvulos que podemos recuperar, que diríamos que de forma estándar lo deseable es tener una hormona antimuleriana por encima de 1,5 o un recuento folicular por encima de 10, sino quizá lo que más va a marcar el pronóstico no es la cantidad de óvulos sino la calidad de estos óvulos que viene dada por la edad. Y sabemos que a los 35 años la mitad de los óvulos estarán alterados pero a partir de los 40 puede ser un 80 o un 90% de los óvulos que están alterados. Y por lo tanto la reserva buárica es un valor muy importante para ver si merece la pena estimular pero quizá no es el factor el pronóstico más importante que es algo que no podemos modificar que es la edad de la propia paciente. Pues mira, justo una paciente nos indica por aquí. En mi caso 0,4 de antimuleriana y me han sacado de la ciudad social por no cumplir con los requisitos. Hemos hecho 4 inseminaciones y un in vitro todo fallido. Yo soy una mujer joven de menos de 35 años. Aunque haya una antimuleriana baja, sabemos... Perdón, es que la edad no la había escuchado. No, no, acaba de ponerlo ahora. Pues sí, realmente a partir de los 38 sabemos que ya habrá alrededor de un 70% de óvulos alterados y con una antimuleriana de 0,4 lo más probable es que en una fecundación in vitro pueda recuperar entre 0 y 5 óvulos. Son poquitos, pero aún así yo pienso que en este perfil de pacientes si aún responde a la estimulación y aún recuperamos 3, 4, 5 o 6 óvulos en una estimulación merece la pena intentar hacer una estimulación, intentar llegar a una punción aún sabiendo que de cada embrión que obtengamos solo 3 de cada 10 serán normales, ¿no? Y en estos casos a veces lo que recomendamos es testar los embriones hacer lo que llamamos el diagnóstico preimplantacional para verificar si este único embrión o estos dos embriones que tenemos pueden dar lugar a un nacido sano. Pues mira, hablando de dos embriones otra paciente pregunta aquí en el chat si es mejor transferir un embrión o dos a veces. Nosotros desde 2015, o sea ya hace casi 10 años nuestro estándar es transferir un embrión de óptima calidad y al final sabemos que es la calidad del embrión y no la cantidad la que nos va a llevar a un nacimiento nosotros ya desde 2015 que aplicamos esta norma de un único embrión de óptima calidad aunque no está prohibido transferir dos siempre son embriones en quinto día o sexto día de desarrollo siempre son embriones en estadio de blastocisto y de buena calidad y justo este mes de marzo me encanta la pregunta porque este mes la Sociedad Europea de Reproducción Asistida por fin ha emitido un comunicado, un escrito donde dice que independientemente de la edad y la condición hay que favorecer la transferencia de un único embrión de óptima calidad. Nosotros nos adelantamos nueve años a esta conclusión parece que lo hicimos correctamente. Ya lo creo que sí y cada vez más tendencia y más necesario. Bueno, la transferencia de dos embriones sabemos que solo añade riesgos. Hace 10 años cuando transferíamos embriones en día 2, en día 3 es cierto transferíamos dos o tres porque no sabíamos cuál de ellos podría llegar a blastocisto pero con transferencias de blastocistos hemos visto que la transferencia de dos solo incrementa los riesgos. Incrementa el riesgo de aborto, incrementa el riesgo de tener gemelos y está claro que a partir de los 40 años un embarazo de gemelos puede incrementar aún más los riesgos de la paciente como la hipertensión, la diabetes o la prematuridad. Pues dicho queda, yo voy a decir otra cosa y es que en la cajita tengo cuatro preguntas muy difíciles de interpretar así que recordad ser un poco más explícitas para que pueda hacer las preguntas, ¿vale? A quienes las habéis puesto en la cajita, sobre todo que hay cuatro. Si las podéis reconfigurar, genial. Mientras vuelvo al email para la siguiente pregunta que hizo una paciente. Mi primer hijo es por embriodonación y pensamos en una segunda embriodonación que yo creo que quiere decir embriorecepción, ¿no? Bueno, hay varios términos de adopción de embriones, recepción de embriones, donación al final es dar la posibilidad de vida a un embrión de buena calidad que ya existe. Pues pregunta a esta paciente si a los 45 años repetir esa embriodonación es una locura. La paciente, ya ya hemos verificado que está en un buen estado de salud, realmente no solo es la edad, la edad es un factor determinante, pero mucho más riesgo tiene la obesidad, la hipertensión o otras enfermedades que pueda tener la paciente. Y sabemos que si en el primer embarazo, me dices que ya tiene un nacido, si en el primer embarazo no hubo ningún tipo de complicación relacionado con la edad, ni hipertensión, ni preeclampsia, ni diabetes, y ella ha hecho un chequeo de salud, mamografía, citología, electrocardiograma y un análisis general para ver que está en condiciones óptimas, yo le diría uno, mantener una buena alimentación, mantener una buena actividad física para reducir el riesgo del embarazo, metabólico, cardíaco, y animarla sin duda, si todo está correcto, a un siguiente tratamiento, eso sí, de un único embriodón. Qué bien. Hablamos normalmente muy poco de la embriorecepción y al final es un tratamiento efectivo, barato. Sin duda. Bueno, yo creo que ayuda a todas las partes. Por un lado, sabemos que por desgracia en España se están acumulando miles y miles de embriones abandonados o donados de los miles de tratamientos de reproducción asistida que se hacen. Los más recientes, no hablaré de los embriones que se congelaron en el 2010, la tecnología no tenía nada que ver, pero todos los embriones que se congelaron a partir de 2015, 2016, en estadio de blastocisto, en óptima calidad, y sobre todo si quien donó los gametos eran donantes, si sabemos que son testados, que se han hecho todos los estudios y sabemos que no vienen de un hombre infértil o de una mujer infértil, sabemos que estos embriones, cada embrión tiene una tasa de nacido muy similar a una doble donación clásica, porque al final vienen de donantes, son de óptima calidad, son de quinto día y su tasa de implantación y de nacido es la misma, aunque el embrión... Nosotros hemos tenido embriones que han dado lugar a la vida después de estar 16 años congelados, o sea que al final estos embriones de óptima calidad encuentran su camino y dan lugar a un nacido. Es algo muy bonito. Se me ocurren muchísimas cosas, hasta la seguridad social se me ocurre que pueda hacer también algo con ellos, ¿no? Bueno, es muy curioso también porque en ciertos perfiles nosotros vemos pacientes de diferentes culturas, religiones y creencias personales, y pacientes que nunca podrían aceptar una donación por motivos de creencias personales o religiosas, aceptan una adopción de embriones, ¿no? Porque tú les preguntas, si no pudieses de ninguna manera, según tus valores, ¿aceptarías adoptar a un niño? Si la respuesta es sí, pueden adoptar un embrión y disfrutar del embarazo, del parto, de la lactancia y del nacimiento, ¿no? De este nacido. O sea que es un tema precioso que nosotros empezamos en 2005 y fuimos pioneros en Europa con el tema de la adopción embrionaria y ha dado, ahora ya sabemos, miles de recién nacidos. Qué bien. Continuamos por aquí. Tenemos muchas preguntas en el chat. Una de ellas dice, ¿el PRP ovárico tiene buenos resultados o es algo muy experimentado? Yo le diría que el PRP ovárico sigue siendo una opción que debería realizarse dentro de ensayos clínicos. Hay técnicas que podemos dar como aceptadas y como rutina que podemos realizar en cualquier paciente, en cualquier momento. Hay técnicas que aún no sabemos ni me posicionaré ni a favor ni en contra, simplemente nos faltan estudios bien organizados, bien diseñados y especialmente decirle a la paciente que lo que va a realizar no está validado, que puede incrementar sus posibilidades. Quizás sí, quizás no. Pero en estos casos, según todos los comités de ética, hay que proponer a la paciente que lo haga dentro de un ensayo clínico, que esté validado por un comité de ética y que quizá a esa paciente no le ayudará, pero ayudará a tener evidencia para las pacientes que vengan de aquí cinco o diez años. Por lo tanto, repito, no estoy ni a favor ni en contra, pero si proponemos una técnica sobre la que todavía no hay suficiente evidencia, verificar que se hace según las normas de un comité de ética. Muy bien. Y muy importante también animar a participar. Lo digo, estamos ayudando a las pacientes del futuro, sin ninguna duda. Estamos hablando con el doctor Alex García Faura, él es director científico y especialista en reproducción de Instituto Marqués. Nos preguntan por aquí pacientes si este directo quedará colgado, sí quedará colgado en el FID, no colgado sin internet, tanto en Red Infertiles, en el FID de la asociación, como también en el FID de Instituto Marqués. Así que, tranquilas, que luego podéis revisarlo y compartir. Pero no os vayáis todavía que quedan preguntitas por aquí y podéis hacerla vuestra. Tenemos otra paciente que pregunta Antimuleriana 2, misma cantidad de folículos en inseminación artificial que en fecundación in vitro con mucha medicación. ¿Es normal? Con una antimuleriana de 2, siempre que sean 2 nanogramos, que me imagino que sí, que es un valor normal, porque si no fueran nanogramos y fueran pico moles, sería 0,3, que ya no es normal. Primero, saber de qué unidad estamos hablando. Si hablamos de la unidad normal, que son los nanogramos, para la inseminación, y os he dicho antes, para una inseminación, realmente la antimuleriana no tiene mucha importancia. En una fecundación in vitro con una antimuleriana de 2 lo consideramos un valor totalmente normal y debería haber lo que llamamos una respuesta óptima que es superior a los 10 o 15 folículos. No sé si también tiene hecho un recuento de folículos centrales y si este recuento es normal, pero lo primero que le diría es verificar en qué unidades estamos midiendo esta antimuleriana y sobre todo si el recuento de folículos en la ecografía, no en la ecografía del tratamiento, hablo de la ecografía que llamamos basal, que es una ecografía que se hace entre el segundo y el quinto día de la regla, se viene una cantidad muy elevada de folículos o no. Sin esta información es difícil que le pueda dar una respuesta. Yo sé que sí, que son dos nanograms. Con 18 astrales es normal una respuesta de 6. Es baja. Sin duda, ¿qué edad tiene? ¿Sabemos qué edad tiene? Ahora nos lo escribe enseguida que está aquí en línea. Si quiere, claro. Si quiere. Vale, a ver, bueno, continúa escribiendo y dice con 50 de ovalea y preestimulante con 6. En FIB con 250 de gonad solo hay 6. A ver si nos puede decir la edad. Bueno, la edad a veces puede hacer que estas respuestas no sean sobre todo si son edades por encima de 40, 42 nos podemos encontrar respuestas más anómalas. Sí es cierto que a veces lo que vemos son 6 de gran tamaño y algunos mucho más pequeños. 33 años, ¿es ella? Lo primero que hay que ver es que no tenga lo que llamamos una respuesta asincrónica que es donde 3 o 2 folículos toman la delantera y crecen de forma muy rápida e impiden que los otros 15 crezcan de una forma normal. Si es un ciclo asincrónico donde hay muchos menos de los que esperábamos hay formas empezando en el ciclo anterior a la estimulación para intentar que se produzca esta asincronía en el reclutamiento sea con anticonceptivos sea con otras técnicas para intentar que los 15 folículos maduren al mismo tiempo también puede ser y esto ya es muy poco habitual que solo crezcan 6 y no haya más realmente que de los 18 que había no veamos ninguno más pequeño y esto a veces sí puede tener relación con el tipo de medicación que estamos dando y con los receptores que algunas pacientes pueden tener alteraciones en los receptores de las hormonas que damos para la estimulación pero lo más frecuente en su situación 33 años antimularina 2 y recuento de 18 es que se ha producido cierto tipo de asincronía y que estos óvulos que van más rápidos que los demás estos folículos nos bloqueen e impidan que los otros 10 se desarrollen normalmente esto es lo primero que habría que verificar que no haya una asincronía en el ciclo de fecundación in vitro dice por aquí serán más pequeños e inferiores a 10 empecé a pincharme en el día 5 después de dejar aun así ya digo que merecería la pena ver en la hoja de ciclo si de los 18 desaparecieron todos o realmente había 6 más grandes y muchos más pequeños esto continúa va a salir una pregunta de la tarde que sale todas las tardes si no estoy si no la hago yo si inmunología sí o inmunología no porque esta paciente pregunta ¿hasta qué punto la inmunología afecta un embarazo? ¿por qué muchas clínicas no están a favor y hay otros tantos casos en los que es la unidad? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la inmunología es un término muy vago y es un término muy amplio sin duda el estado inmune de la paciente tiene un impacto en el día a día no solo en los embarazos o en las técnicas de reproducción asistida si no en la mayoría del día a día de las pacientes las alteraciones inmunes son mucho más frecuentes a partir de los 35 años y son también mucho más frecuentes a partir de un segundo embarazo aún así hay ciertos consensos con lo que son las enfermedades autoinmunes generales podemos conocer el lupus eritematoso sistémico la artritis reumatoide la tiroiditis sobre este tipo de enfermedades autoinmunes sistémicas generales si hay consenso y realmente en esta parte no podemos decir que estamos en contra o a favor de la inmunología sino quizás ser un poco más específicos toda la parte de estudio de enfermedades autoinmunes de anticuerpos que atacan a nuestros órganos son importantes hay que estudiarlas y hay que tratarlas especialmente si se han producido abortos de repetición o fallos de repetición en esto hay consenso en esto estamos todos de acuerdo hay otra parte en la que quizá no estamos tan de acuerdo por lo mismo faltan estudios experimentales falta evidencia científica igual este año no el año pasado en marzo del 2023 la sociedad europea de reproducción finalmente se posicionó en contra de los estudios inmunitarios dentro de la cavidad uterina especialmente de lo que llamamos las células natural killer y realmente hay muchos estudios básicos de ver realmente si en pacientes que abortan hay más células pero donde no hay evidencia es que tratamiento tenemos que dar a estas pacientes para que mejore su pronóstico y por lo tanto aquí la sociedad europea se posicionó y dijo no hay que estudiar sistemáticamente o fuera de estudios clínicos las células NK del endometrio a ninguna paciente únicamente dentro de ensayos clínicos volvemos otra vez a lo que se puede dar como rutina y ya aceptado y lo que únicamente se puede dar diciendo a la paciente que no podemos garantizar que vaya a mejorar su caso sino que quizá mejorará los casos de pacientes de aquí de aquí cinco años y hay otra parte también relacionada con la inmunidad que es toda la parte relacionada con el HLA el fenotipo HLA y KID HLA lo mismo en este sentido faltan ensayos en cuanto a compatibilidad donante receptora o con el marido si se utiliza también semen del marido y lo mismo en este mismo documento de la sociedad europea decía que no hay que estudiar sistemáticamente el KID HLA en pacientes con fallos o abortos ya que no se ha demostrado que este estudio o el tratamiento incremente las posibilidades de esa paciente de tener un hijo disculpad la siguiente pregunta pero creo que es importante distinguir lo que sabemos de lo que todavía y ojalá sepamos pronto perfecto la siguiente pregunta es diagnóstico endometrial sí o no cuando me refiero a diagnóstico endometrial me refiero a la receptividad ha parecido algo muy similar a las células NK y a la HLA hay varios centros en Europa que han realizado estudios experimentales los más importantes en España y el segundo más importante en Francia de nuevo son estudios que se han hecho y se han demostrado en laboratorio que existe un momento ideal y óptimo para transferir al embrión pero esto únicamente se ha podido demostrar en el laboratorio y de nuevo a las sociedades científicas nos falta una información muy importante que es ¿podemos demostrar que si adelantamos o retrasamos la transferencia del embrión vamos a aumentar la posibilidad de parto? y hasta la fecha la respuesta de estos estudios es que que no que la ventana de implantación existe que se ha demostrado en laboratorio pero que adelantar o retrasar la implantación de un embrión según lo que dice los test de ventana o de receptividad endometrial por desgracia no han demostrado que incrementen la posibilidad de embarazo o de parto claro creo que todos son preguntas efectivas no tenemos evidencia todavía yo prefiero decir a los pacientes no lo sé yo ni nadie realmente son preguntas muy interesantes yo creo que es el 90% de lo que nos falta por investigar y los próximos 10 años seguramente la investigación irá por este camino pero yo creo que también hay que ser honesto y no proponerle yo especialmente por un punto de un tema de valores creo que no hay que proponer a las pacientes pruebas que sean invasivas dolorosas o caras especialmente si no tienen evidencia científica no hacer una prueba que realmente no es invasiva no es dolorosa no es cara y que aún no conocemos realmente que impacto tendrá pues no me parece mal hacerla pero si son técnicas de riesgo son técnicas dolorosas como una biopsia de endometrio a mí nunca me han hecho una pero todos mis pacientes me dicen que es muy dolorosa realmente hacerla cuando no tenemos evidencia que nos va a aportar un beneficio a mí a nivel de valores personales como médico no me parece ético proponer una prueba de este estilo bueno y son preguntas fundamentalmente actuales porque al final son test que están en el mercado el viernes además se celebra un campus de la SED que se titula ADONS que tiene que ver con este tipo de técnicas y bueno es verdad es que la ciencia no se irá poniendo en el camino y hay veces que está demostrada una cosa luego reculamos y hacemos otra pero es que es toda la información que se ha recabado no digo que sea una mala práctica una mala práctica pero también hay que tener en cuenta que al final no deja de haber siempre un interés económico de los laboratorios que han invertido muchísimo tiempo en investigación pero aún así quizá hay ciertos productos que aún no deberían estar comercializados sin ningún problema sí y mira me alegro que saques el tema del dinero que se invierte en investigación porque muchas veces se ponen tela de juicio virando un poco el tema pero que tiene mucho que ver el coste que tienen los tratamientos de reproducción asistida en las cínicas privadas también tiene mucho coste en la pública lo que pasa es que lo sufragamos por los impuestos parece un coste invisible pero no lo es si nos vamos con la carta de pago pues eso también vale mucho dinero todo lo que hacemos en la seguridad social y se pone muy poco en valor toda la investigación que se lleva a cabo por todos los grupos científicos que trabajan desde los grupos privados que al final disponen también de su capital para seguir avanzando en pro de sus resultados pero también de los resultados internacionales porque cuando una clínica haya o un grupo de científicos que trabaja igual la mitad en clínicas privadas o en públicas o solo privadas y se han sufragado su investigación alcanza un hallazgo relevante gracias a ese hallazgo hay niños naciendo en todo el mundo de una manera segura y me gustaría poner esto en valor porque a veces poco se habla de que gran parte de lo que conocemos en la ciencia también ha sido impulsado por grupos privados y hay muchísima investigación a nivel privado también hay muchísima que es en colaboración y este es un modelo no solo en medicina en cualquiera que es sin duda universidades centro privado y laboratorios farmacéuticos al final necesitamos toda la ayuda posible tanto humana como económica y nosotros justamente todos nuestros trabajos los valida el comité de ética del hospital clínico de barcelona ¿por qué? porque realmente necesitamos un auditor externo que valide que lo que estamos haciendo es lo correcto y que lo primero siempre es la información y los derechos del paciente ¿no? por lo tanto la investigación privada sí pero siempre avalada por grandes centros y por comités que validen que lo que estamos haciendo es justo es ético y tiene sentido hacerlo que así sea muchas gracias a todos los investigadores porque a la gente que sea su trabajo es un trabajo muy importante y sin ellos no estaríamos a donde estamos así que este pequeño paréntesis para vosotros y para ellos continuamos una paciente pregunta ¿hasta qué edad puede llevar a cabo una ovodonación? ¿dónde está el límite? a nivel de la tecnología te diré que no hay límite o sea la tecnología hace yo creo ahora 15 años o 12 años se publicó el nacimiento y el embarazo por ovodonación de una mujer hindú de 71 años o sea me dirás ¿qué nos puede ofrecer la tecnología? la tecnología nos puede ofrecer sin límites pero sin duda a veces la tecnología avanza más rápidamente que la ética ¿no? y en este sentido yo creo que hay un consenso que no una ley pero hay un consenso entre los grandes centros en España donde al final hay que establecer un punto de corte y la mayoría de centros los sitúan alrededor de los 50 años como punto de corte mirando únicamente la edad también te diré que prefiero una paciente de 50 o 51 años que esté en un estado de salud óptimo que se mantenga físicamente activa que cuide su dieta su nutrición y todos los aspectos relacionados con su salud que una mujer de 41 obesa fumadora y que realmente no cuida ninguno de sus hábitos y en este sentido yo creo que cada vez está cogiendo más peso lo que llamamos el modo de vida ¿no? el modo de vida al final tiene un impacto muy importante no solo antes incluso antes del embarazo durante el tratamiento y sobre todo para reducir los riesgos obstétricos lo que más nos preocupa de una embarazada de 50 años aparte de que sea un único embrión y no sean gemelos son los riesgos que por la edad ya tiene de lo que decíamos de diabetes de hipertensión de prematuridad pero estos riesgos a veces se ven más incrementados en pacientes más jóvenes que no han hecho ningún tipo de cuidado ni prevención para llegar al embarazo en estas condiciones óptimas a nivel físico mental y metabólico ¿no? por lo tanto diremos que como norma general podemos decir que son 50 años pero siempre exigimos y pedimos uno un chequeo de salud completo cardiólogo ginecólogo etcétera y puede haber a veces también la duda no solo en cuanto al embarazo sino a nivel ético de qué implicará para este recién nacido tener unos padres o una madre de más de 50 años ¿no? el gap generacional y la esperanza de vida o los años de vida que esa madre seguirá acompañando a su hijo también es verdad que ahora no vivimos 50 años que ahora las mujeres viven 86 pero este es un tema de discusión mucho más a nivel de bioética que no a nivel a nivel médico bueno no nos porque a ningún hombre le menciona nada seguimos en una sociedad no diré patriarcal o más machista pero sin duda no nos parece mal una mujer de 30 con un señor de 60 pero sí que nos parece mal una mujer de 60 con un señor de 30 digo para ser padres para hacer una familia no hablo del tratamiento pero sin duda yo siempre hablo y esto en nuestra sesión clínica mis colegas siempre se ríen digo pareja de 112 años porque al final lo que cuenta es la suma de las edades de los dos genitores y al final tendría que dar igual quien tiene una edad y quien tiene la otra pues yo siempre calculo en todas las visitas la verdad es que me parece un dato mucho más sensible que la edad del uno o del otro la edad de la suma de los dos por encima de 120 años o por encima de 115 años quizá ese proyecto familiar no es el ideal Muy bueno Continuamos estamos a mitad del directo un poquito pasado son las 7 y 34 nos está quedando un directo espectacular así que si alguien ha llegado tarde que se lo ponga luego desde el principio porque se quedará grabado hemos respondido muchas preguntas muy interesantes todas y continuamos una paciente pregunta por aquí dice que tiene 35 años está intentando quedar embarazada desde hace 3 años y medio tiene procedentes genéticos de infertilidad y se acaba de hacer un examen de hormona antimuleriana y su resultado es 0,85 eso por un lado y aprovecho para hacerte la siguiente pregunta que igual la podemos encadenar que es una paciente que se ha estimulado si habría podido tener mejor calidad de óvulos en el caso de que sus hábitos hubieran sido mejores como por ejemplo de la alimentación o el ejercicio en esta paciente de 35 años con una antimuleriana de 0,8 la verdad es que si lleva 3 años es que empezó con 32 y es realmente poco habitual realmente la edad de la paciente y la edad del óvulo es uno de los factores pronósticos más importante y si de forma natural por inseminación o por fecundación in vitro no se queda embarazada y no hay un nacimiento en la mayoría de los casos hay que profundizar en el estudio del varón que el varón es el gran olvidado siempre siempre realizamos millones de pruebas y a veces pruebas innecesarias a la mujer y nos olvidamos del varón que muy a menudo en parejas jóvenes que tienen fallos repetidos hay que profundizar en el estudio del varón hay que consultar con el andrólogo hay que explorar al paciente hacerle una buena anamnesis y profundizar en los estudios porque en estas pacientes jóvenes con una reserva que ahora es baja pero 0,8 tampoco es una reserva catastrófica aún podemos conseguir óvulos seguro que podemos conseguir óvulos de buena calidad pero si el estudio del varón no lo realizamos y hay un problema en el varón seguiremos teniendo fallos hasta el momento en que esta mujer ya pase a tener una antimuleriana de 0,3 y entonces ya no podremos usar sus óvulos o sea mi recomendación visita con un andrólogo especializado y profundizar en el estudio del varón perdón y la otra me has dicho de preguntaba si en el caso de que hubiera hecho más deporte y hubiera tenido una alimentación más fácil después de su estimulación sus óvulos podrían ser ahora la verdad es que hay muchísimos estudios en marcha sobre lo que llamamos el impacto del modo de vida no solo en el embarazo sino también antes y durante las técnicas de reproducción asistida sí que hay ciertos factores especialmente en aquellas mujeres que hay algún parámetro hormonal algo fuera de lo hormonal lo que llamamos el hiperandrogenismo algún perfil de pacientes que tienen el nivel hormonal masculino un poco más elevado ciclos más irregulares también hay estudios relacionados también con el fallo ovárico y la endometriosis donde se piensa y esto digo se piensa porque hay estudios en marcha que una modificación del modo de vida podría darnos uno por ejemplo menos síntomas durante la estimulación en pacientes con endometriosis que a veces son estimulaciones donde la paciente lo pasa muy mal y lo vive muy mal intentando añadir tratamientos que reduzcan la inflamación que produce la endometriosis o a veces en estas pacientes que decíamos con un perfil androgénico un poquito más más alto también intentar corregir o modificar este problema hormonal para que la respuesta a la estimulación sea correcta aún así cada vez hay más equipos multidisciplinares que incluyen nutricionistas dentro de sus equipos y cada vez hay más estudios relacionados con la nutrición la estimulación e incluso la epigenética o sea que sabemos yo creo que conocemos la puntilla del iceberg pero sí que creo que nos va a permitir una mayor comodidad de la paciente durante el tratamiento una mayor seguridad en cuanto a los riesgos que tiene la estimulación y seguramente una mejor calidad de la maduración de los óvulos esto es probable que en los próximos años consigamos mejor el otro día en un evento de biotecnólogos hubo un gurú que dijo algo que me llamó mucho la atención que es que llevamos cientos de años alcanzando conclusiones observando la naturaleza y hemos llegado al 1% del conocimiento y se espera que el 99% lo desvelemos en muy poco tiempo gracias a la inteligencia artificial y a lo que nos brinda hoy la tecnología o sea que yo guardo la esperanza de que estemos al borde de cumplir todos nuestros proyectos y de ojalá que sí a ver esa ética de la eso es otro directo de la inteligencia artificial continuamos vuelvo al email porque solo hemos respondido a dos preguntas del email nos hemos detenido aquí en el en la cajita y dice una paciente pregunta si puede venir la menstruación cinco días después de intentar decafeptina especialmente durante una estimulación de fecundación in vitro cuando descargamos la ovulación con con beta-HCG con con novitrel o con gonasi la ovulación se produce normalmente y la regla vendrá dos semanas después pero en pacientes en las que no estamos planificando una transferencia de embriones porque se van a congelar todos y ya se ha acordado así con la paciente el decapeptil nos permite evitar la hiperestimulación ovárica nos permite provocar una regla muy rápido y que la paciente se recupere se deshinche después de la estimulación muy rápidamente y especialmente evitar el riesgo de hiperestimulación muy a menudo damos el decapeptil en pacientes que responden excesivamente justamente para minimizar los riesgos que lo toleren mejor y que se sientan mucho más cómodas justo en el momento en que baja la regla notarán que se deshinchan y se encuentran muchísimo mejor o sea que no es que sea normal lo normal es lo que queremos que baje la regla cinco días después de la punción normalmente una paciente por aquí que en su primera FIB tuvo una hiperestimulación 29 ovocitos ni más ni menos y en su segunda FIB que es un año más tarde tiene miedo de que le vuelva a pasar y pregunta si le puede volver a pasar es evidente que le puede volver a pasar también le diré que un año más tarde probablemente su reserva ovárica habrá bajado un poco cosa que en este caso no diré que nos beneficia pero bueno si hay alguna hiperestimulación probablemente será un poquito menor y sin duda hay protocolos que podemos establecer como el que acabo de comentar es muy importante en estas pacientes ajustar la dosis probablemente reducir un escalón la dosis que se le administró es importante no hacer nunca lo que llamamos un ciclo largo porque si hacemos un ciclo largo nos desarmamos nos quedamos sin las armas que nos permiten frenar la hiperestimulación en estos casos siempre hacer lo que llamamos un protocolo corto y descargar con decadentil frenar rápidamente y también es evidente no realizar una transferencia embrionaria en este perfil de pacientes si transferimos un embrión y la prueba de embarazo es positiva son pacientes que hace 20 años teníamos ingresadas durante dos meses este perfil de hiperestimulación ya no lo vemos ya no existe es evitable pero sí que en estas pacientes ya es recomendable planificar no transferir el embrión en fresco congelarlos todos y utilizar el protocolo ideal para minimizar el riesgo de hiperestimulación que está descrito y es estándar otra paciente pregunta por aquí ¿cuántos ciclos de estimulación ovárica se pueden realizar? hay un límite uy tengo muchas respuestas a esta pregunta la salimos la salimos en 7 minutos cuando no disponíamos de las drogas que tenemos hoy que son drogas muy seguras drogas perdón medicamentos drug en inglés sí realmente al inicio de la reproducción asistida y cuando no no teníamos ni la ecografía era buena o sea en la ecografía de hace años veíamos aquí hay un bebé pero no veíamos poca cosa más si hay cierta medicación como el clomifeno que hoy se usa en muy poquitas ocasiones donde se demostró que a partir de 15 ciclos de clomifeno incrementamos el riesgo de cáncer especialmente el riesgo de cáncer de ovario pero esto os digo esto es la medicina del siglo XX en la medicina del siglo XXI uno tenemos medicaciones donde controlamos mucho mejor la estimulación donde controlamos que esta estimulación desaparezca completamente justo después de la punción y realmente no hay estudios que han demostrado que las estimulaciones bien hechas y bien controladas incrementen el riesgo de cáncer de ovario o el riesgo de cáncer de mama si diré que pacientes que ya han superado un cáncer porque ahora bueno yo que me dedico a la oncofertilidad tengo pacientes que han superado un cáncer de mama han superado un tumor inicial de ovario en estas pacientes ahí sí que hay que ser muy cauto de qué protocolos qué perfiles los podemos proponer para evitar que este cáncer que ya han tenido pueda reaparecer pero en pacientes sin antecedentes propios de cáncer realmente el límite normalmente llegamos por dos motivos el agotamiento físico y emocional y el agotamiento económico realmente el agotamiento emocional es el más frecuente realmente de que pacientes después de uno dos tres cuatro ciclos de estimulación realmente te digan mira aunque fuera posible yo ya no puedo soportar ni física ni emocionalmente lo que implica otra estimulación ovárica y también a veces son pacientes donde nos tenemos que empezar a plantear otras opciones como la donación la donación de óvulos o la adopción de embriones sin duda mira cuando una paciente no tiene éxito porque hemos agotado todo lo que nos ofrece la tecnología la verdad es que por desgracia es lo que lo que sabe la ciencia no podemos saber nada más pero cuando una paciente abandona porque no hemos sabido prever este agotamiento físico emocional o no hemos sabido aconsejar cuál es el tratamiento óptimo sabiendo cuáles son sus recursos económicos eso sí que realmente es un fallo del profesional ¿no? y para mí son los casos que más me duelen cuando yo no he sabido acompañar a esa paciente para que realmente no llegue hasta punto de decir desisto ¿no? y realmente poder ayudar a la paciente a ver no solo el presente sino cómo prevé que se puede encontrar en el futuro es cada vez más importante y cada vez les decimos mira con tu edad tu reserva es posible que tengas que hacer dos, tres, cuatro estimulaciones te ves preparada física, emocional y económicamente y esta conversación hay que tenerla ¿no? no decir empezamos la primera FIP no, es importante yo creo cada vez más acompañar a la paciente hacia el futuro y evitar justamente estos abandonos por agotamiento físico o emocional y discutirlo y preverlo con la paciente Totalmente mira es una conversación que suelo tener con algunas compañeras psicólogas del grupo de interés de la SED que al final muchas veces se pone el foco en la importancia de que los pacientes tengan acompañamiento psicológico pero también es muy importante que este trabajo psicológico que el grupo de interés de la SED de psicología y bueno todas las personas que trabajan en esta área puedan también de alguna manera acompañar al resto de especialistas para poder dar pautas y empatizar un poco mejor o a la hora de dar un resultado o de abordar el tratamiento que al final ellas también pueden ser un mal llamado B2B no solo dedicar al paciente hay mucha gente entre medias del paciente que según necesita apoyo y consejo psicológico para acompañar a su paciente más que explicarles la tecnología lo que necesitan uno es alguien que escuche y la escucha activa lo que requiere es tiempo por parte del profesional casi en una primera yo es lo primero que hago yo creo que es la parte fundamental especialmente cuando recibes pacientes ya multitratadas o multifallidas en tratamientos la paciente no necesita que le expliques en detalle toda la tecnología la paciente lo que necesita es ver a un receptor alguien que realmente de entrada esté dispuesto a escuchar y lo segundo de estas visitas lo más importante no es explicar todo lo distinto toda la tecnología lo que tienes que es prepararla y ponerle preguntas que ella nunca se ha planteado y yo creo que la paciente agradece y te dice mira no me has explicado nada pero esta noche tengo mucho en lo que pensar y mucho en lo que decir antes de hacer mi segunda visita y más quizá nos estamos volviendo en hiper técnicos y también hay que tener tiempo y sobre todo en una primera visita para todo lo demás la parte técnica llegará tienes muchos días para explicar a la paciente con detalle todos los detalles de cómo mejorar a nivel tecnológico a nivel médico pero yo creo que una primera visita es muchísimo más importante uno estar receptivo y que se te perciba como receptivo y dos ponerle preguntas que la paciente nunca se ha planteado y que realmente ella sola o en pareja necesitan reflexión antes de empezar un tratamiento yo creo que esta parte es cada vez más importante hay una psicóloga para aquí en la sala que dice qué importante es saber escuchar al paciente sí bueno y trasladémoslo a la vida es que la mayoría la mayoría de consejos igual que los consejos de pareja son o en el trabajo son consejos súper válidos para la vida qué esperas de un compañero de un amigo de un doctor de una psicóloga de un tendero que te escuche continuamos vamos a agotar estos últimos diez minutos que quedan con algunas preguntas más que tengo por aquí dice una paciente ¿cuándo es útil el Fertile Chip? Vale el Fertile es una tecnología muy interesante en el factor masculino que siempre digo yo es el gran olvidado ¿no? el hombre y está en relación a lo que llamamos el estrés oxidativo del varón sabemos que bueno hay factores como la obesidad el tabaquismo que pueden incrementar el estrés oxidativo tanto del hombre como de la mujer y a nivel de los espermatozoides se puede ver o se puede ver el impacto en lo que llamamos la fragmentación de ADN de una cadena cuando hacemos este estudio que por suerte se hace en eyaculado no hay que hacer una biopsia testicular solo con el eyaculado lo podemos estudiar fácilmente podemos ver esos espermatozoides que tienen el ADN cortado en diferentes puntos y sabemos que esta fragmentación elevada se debe a un estrés oxidativo demasiado elevado realmente en este perfil de pacientes cualquier cosa que le hagamos al espermatozoide congelarlo descongelarlo gradientes centrifugarlo lo va a estresar más y lo va a oxidar más por lo tanto se diseñó esta técnica que no requiere preparación ni centrifugación requiere únicamente dejar a los espermatozoides ellos mismos nadar a través de unos pequeños túbulos y reducir así el impacto de la fragmentación de ADN especialmente en estos pacientes con una fragmentación elevada lo mismo lo primero no es el fertile lo primero es mejorar los hábitos de vida la alimentación la obesidad el tabaquismo porque si no por mucho que hagamos fertiles si no ponemos las medidas para que naturalmente mejore esta fragmentación estamos haciendo un sobretratamiento cuando lo que hay que mejorar es la causa y también existen aunque en esto hay poca evidencia tratamientos antioxidantes para intentar ayudar al varón a reducir más rápidamente esta fragmentación pero el fertile en este perfil de pacientes con la fragmentación elevada especialmente si esta fragmentación no mejora después de mejorar los hábitos de vida y no mejora después de un tratamiento antioxidante es una técnica que nos permite manipular menos a los espermatozoides y tener en principio una tasa de fragmentación más baja volvemos a la conversación anterior que era la del tema psicológico tenemos dos preguntas a ver si puedo contestarlas que yo bueno intento empatizar pero no para eso están los profesionales también yo creo que son bastante generales una dice si el nivel de estrés puede ser muy determinante para obtener buenos o malos resultados y la otra es si puede llevar a cabo un tratamiento de fecundación in vitro o es perjudicial mientras toma antidepresión mira el nivel de estrés y eso no puedo hablar desde un punto de vista puramente psicológico hablaré desde un punto de vista de resultados los estudios de los que disponemos hoy en día nos dicen que el estrés alto o bajo no cambia los resultados de una estimulación ovárica o no cambia el resultado de la posibilidad de embarazo y esto está incluido en las guías de la sociedad europea de reproducción no es que diga que hay que favorecer el estrés en absoluto pero dice que en aquella paciente que hay estrés que se ha tratado que se ha intentado mejorar sin duda el estrés afecta a lo que es la vivencia y cómo tolera el paciente ese tratamiento y el riesgo de que abandone estos tratamientos pero si el paciente realiza los tratamientos intentando mejorar este estrés pero sin conseguirlo hay que tranquilizar y decir que este estrés no va a reducir su tasa de embarazo esto ya te digo que según las guidelines europeas pero sin duda afecta a cómo vive él todo el proceso que ya sabemos que es un proceso muy estresante y muy complejo o sea que sin duda apoyo psicológico medicación o suplementación si es necesario intentar estar en las condiciones óptimas ideales a nivel psicológico y en cuanto a tratamiento antidepresivo o ansiolítico sin duda lo tiene que regular un equipo de psiquiatras y psicoterapeutas que decidan siempre como norma básica decimos la dosis mínima eficaz está claro que tiene que ser eficaz lo que no podemos dejar es a un diabético sin insulina y a una paciente depresiva sin tratamiento antidepresivo o sea que lo tienen que tomar y sobre todo consultar con su con su psiquiatra si ese medicamento es compatible con el primer trimestre del embarazo y si no lo es cambiarlo no una vez esté embarazada cambiarlo antes para ver que la dosis y el fármaco funcionan correctamente antes de que se pueda quedar embarazada pero sin duda tenemos pacientes que utilizan dos y tres fármacos durante el primer trimestre del embarazo de forma segura y que les ayuda a vivir muchísimo mejor y a disfrutar de su embarazo súper claro vamos por las dos últimas preguntas una dice así me faltan dos meses para cumplir los 39 años me transpiré en un blasto de calidad B mayúscula a minúscula y estoy en tercera ¿qué probabilidades tengo de que vaya bien? ¿cuántas transparencias recomiendo? toda por calidad por calidad del embrión y sobre todo por esta segunda A que es una A estupenda porque es la que hace referencia a lo que implantará al trofectodermo la tasa de implantación de este embrión es muy elevada puede estar por encima de un 50% el principal problema es que si en este caso no se ha biopsiado el embrión no se ha testado que sea cromosómicamente normal tiene que pensar que existe una posibilidad del 70% que este embrión no implante o dé lugar a un aborto porque cromosómicamente está alterado o sea en cuanto a calidad embrionaria perfecto un trofo A es maravilloso pero si no se ha hecho un diagnóstico preimplantacional sabemos que en 7 cada 10 ocasiones aunque el embrión sea precioso no dará lugar a un recién nacido si se ha hecho un diagnóstico preimplantacional si la tasa de nacido supera el 60% vale pues muchísima suerte seguro que será normal e irá todo perfecto que vaya vamos a desearles mucha suerte el mejor de los pronósticos que suerte parece que no haya ningún científico yo se he pedido que hace falta y después de cada transferencia les digo a las pacientes hemos llegado en condiciones óptimas y ahora te envío todas mis energías positivas porque hay una parte de suerte que siempre es obligatoria por lo tanto le envío todas mis energías positivas muy poco científico pero más bien me gusta mucho de las energías pero después con intervención ya lo creo que sí y vamos a por la última esta es un poquito más difícil que ya le deseamos mucha suerte desde ya pero dice va por la quinta transferencia de ovulación y ninguno ha implantado histereoscopia pruebas genéticas y trombofilias todo bien toma heparina adiro y corticoides tiene endometrio hipotiroidismo controlado una donación de ovulos me dices yo después de 5 transferencias en condiciones óptimas si los embriones han sido de buena calidad si el endometrio estaba bien preparado de nuevo le diría que aunque la donante sea estupenda probablemente hay que profundizar en el estudio del varón otra vez podemos tener una donante de óvulos maravillosa pero que el problema persista en el varón y en estos casos donde hay fallos repetidos en donación sin duda yo siempre si utilizamos a no ser que sea una doble donación pero si es con semen de la pareja sin duda le recomendaría profundizar el estudio masculino y ver si aunque los embriones sean buenos hay algún riesgo o algún problema que provenga del espermatozoide esta sería mi primera recomendación sin duda que mucho ánimo mucha energía espero que no que el próximo el próximo instagram que se conecte sea de cómo vivir el primer trimestre del embarazo ojalá que sí ojalá que sí para todas vosotras para todos los que estáis conectados y los que veréis esto en el futuro doctor Alex García Faura muchísimas gracias por este ratito ha sido muy fluido ha sido muy divertido y os agradezco muchísimo la invitación a ti por estar aquí te esperamos pronto y no te despido sin decir que en Instituto Marqués hay un 10% de descuento sobre el precio principal para las asociadas de Red Nacional de Inferno así que un besito muy fuerte para todos mucha suerte y nos vemos a la próxima y gracias a todos por vuestro tiempo hasta luego buenas noches y gracias a todos y gracias a todos